Creo que el nivel, por ejemplo, de Marco Rubén es un nivel para ser considerado en selección, no tengo duda. Lo que yo me pregunto es qué han hecho tan mal Agüero y Higuaín para no ser considerados, pero no en este último año, en los últimos seis o siete años. Bueno, porque basta revisar el legajo de ellos para ver que ellos no han dado ni una semana de licencia para que alguien pueda decir que no están en condiciones de ser citados en la selección. Por lo menos yo no creo que baste errar un penal para sacar a un jugador de la selección. Creo que los jugadores están en la selección por lo que representan como futbolistas, pero también por una continuidad de rendimiento. Cuando uno sistemáticamente en los últimos cinco años tiene a los goleadores del Atlético de Madrid o del Manchester City, o el goleador del Real Madrid y del Napoli, yo creo que solamente acá se puede discutir la presencia de ellos dos. Y digo de ellos dos porque en definitiva tampoco podemos hacer una convocatoria de 24 o 25 futbolistas teniendo cinco números nueve, ¿no? Hugo difiere mucho el lugar donde él juega en busca con lo que nosotros le pedimos aún partiendo en la posición de número nueve. Primero debo decir que Tevez el día que tenga que jugar atrás del nueve porque el partido se presenta como para hacerlo, lo va a hacer. Y yo tengo claro que hoy por hoy él está mucho más acostumbrado a jugar en ese lugar. Frente a Brasil podemos llegar a ver a Pastore, a Tevez un poquito más cerca de Pastore y adelante Higuaín. Digo, ¿no es una locura a colación de lo que venís diciendo, Gerardo? Cuando se trata de jugadores que juegan también al fútbol yo descarto muy pocas cosas. Es decir, a lo mejor, cuando yo parecí muy contundente cuando dije en el esquema habitual nuestro, Carlos de nueve, y evidentemente las veces que nosotros juguemos con el esquema como jugamos casi toda la Copa América, él tiene que entrar en esa posición. Él le tocó hacerlo de centro delantero y a Pastore detrás de él, pero pudo haber sido tranquilamente él detrás y con un delantero, con un número nueve adelante. O sea, yo no descarto en ninguna situación porque en realidad estos chicos saben, tienen muchas cualidades.